Y hablándoles de atletismo, este próximo domingo 1 de diciembre se realiza lo que es la carrera en la aldea de Calahuaché, el Palmar Quetzaltenango, una actividad que se realiza año con año y habrán premios interesantes de 1000 quetzales, 700 quetzales y 500 quetzales. Esta actividad que siempre ha patrocinado el ingeniero Juan Fernando López se realizará entonces en su treceava edición este próximo domingo 1 de diciembre. A continuación escuchemos detalles acerca de la actividad para este domingo arrancando el último mes del año 2019. Es la treceava edición, 13 años de hacer carrera y estamos dispuestos para recibirles, para engalanar esta feria que es la feria, es el evento deportivo del año acá en nuestro pueblo y de verdad que el pueblo lo vive como una feria y los estamos invitando a todos ustedes, especialmente a los atletas. ¿Qué categoría se van a estar corriendo y cuál es el recorrido? Este, el recorrido es desde acá de frente al salón, vamos en busca de tierra colorada y la categoría máster libre, este, femenina, infantil, local, son las que nosotros vamos a estar premiando. ¿Cuántos atletas se esperan para esta edición? Alrededor de 700, 600 atletas. ¿Precios de la institución? 30 quetzales vamos a cobrar, es lo que siempre se ha, este, cobrado, pero ese, ese, esos 30 quetzales le incluye un kit de, este, cena, el alojamiento gratis, un desayuno ligero, la playera conmemorativa y un almuerzo general para toda la gente que nos quiera visitar. ¿De los premios qué nos puede decir? Muy bonitos, por lo menos, este, como les decía ahí en la mesa de diálogo queremos implementar nuestros premios, pero desde ya podemos ofrecerles a los primeros lugares mil quetzales, 800, 500 y así sucesivamente, hasta el quinto. Aparte de eso, tenemos ahí los combos que Boquitas Diana también nos hacen llegar, que son alrededor de 100 combos. Bueno, ya se viene, se viene dando de hace muchísimos años, no solo apoyando al deporte, sino a la comunidad entera, en agua, en luz, en drenajes, en vialidad, también en infraestructura de iglesias. Hemos trabajado muchísimo, no solo en Calagoche, sino en toda la región, donde hemos venido y poner nuestro granito de arena, al igual que en la región 6 que tenemos. Para nosotros es muy importante el poder estar con nuestra gente, ya que en estos lugares son los más apartados, donde no viene, no viene el Estado, no viene el gobierno a invertir. Es donde nosotros venimos, a poner nuestro granito de arena, y especialmente en el deporte. Bueno, y por eso se le dedica también la carrera con amor. Sí, de hace tres años ya nace la carrera, el amor JF, porque por el cariño que le tenemos a toda la región, para mí es muy importante todo esto.